Ante la presencia de las bandas juveniles de ladrones residentes en San Luis, no solo temen salir temprano a trabajar o a regresar a sus hogares ya de noche, sino incluso que hasta de estar en sus casas. Debido a los recientes robos a sus viviendas sin importar la hora del día, Carolina Oleaga nos amplía. Atender el puesto de empanadas que instaló al frente de su vivienda representa un desafío diario para Martina Lorenzo, que le asegura que desde que creó su negocio en el sector La Rusa de San Luis, ha sido asaltada en tres ocasiones. He preso porque como te digo yo no soy ama de casa, ¿me entiendes? Pongo este puesto de empanadas para ganarme el sustento de mi familia. Y tengo miedo, te digo mija, que salgo, he orándole al señor con miedo. Al igual que Lorenzo, residentes y comerciantes de sectores como La Casita manifestaron que ante los robos y atracos han tenido que rechazar empleos en horarios nocturnos. Aquí está, la discuencia está por aquí, que mira, yo soy ama de casa, yo trabajo en casa de familia, yo no cojo trabajo de siete a noche, porque yo hubiera vivido la situación demasiado fea. Aquí han atracado muchos negocios, se meten de madrugar, y así San Luis tiene alrededor también mucha zona con delincuentes. Tras asegurar que los ladrones no se limitan a despojar de sus pertenencias a las víctimas, los moradores de San Luis demandan la urgente intervención policial. Hace como 15 días le dieron dos tiros a un señor por ahí atrás para atracarlo. El hombre se vio al borde de la muerte, se vio grave, todavía está en el hospital, le dieron un tiro en el pecho, le dieron un tiro en las piernas. Bueno, hasta ahora mismo esto está color de hormiga, lo agarran y lo viran de una vez, le dan golpe, ya varia gente lo han agarrado por ahí por la rusa y lo han virado y le han dado su golpe. Mande más seguridad para este barrio, señor presidente, ¿eso cuánto? Para prevenir los atracos, los moradores de ese sector, además exigen a las autoridades instalar alumbrado público. Los residentes de esta demarcación que pertenece al municipio de Santo Domingo Oeste aseguran que la mayoría de los robos son perpetrados por jovencitos que no exceden los 18 años de edad. Carolina Oleaga, Noticias S.N. Permanece en patología forense el cuerpo de una mujer que fue hallado este jueves con signos de violencia en el malecón de Santo Domingo. En la morgue que funciona en el Cementerio Cristo Redentor, se informó que aún la fémina no había sido identificada ni su cuerpo reclamado. El cadáver fallado por personas que caminaban por la avenida 30 de Mayo, quienes informaron a las autoridades. Se entregó también a las autoridades el segundo presunto implicado en la muerte del adolescente de 15 años, Nashli Sánchez Paulino, en el interior de una cabaña en Asua. No hizo el disparo, yo no supe por qué ni nada, ni cuando lo hizo, o sea, yo entré y lo vi. A ver, a ver, a ver, a ver. Recuerda que esto es prensa y esto va a juicio, entonces cualquier cosa que te diga aquí, no te compre. Es un derecho constitucional que tiene de mantenerse callado. Lo correcto es que esté entregado ya a la policía, la policía es responsable de lo que pueda pasar. Él cuenta con una defensa material y con una defensa técnica que estamos asumiendo nosotros en este momento. De acuerdo con nuestro corresponsal Héctor Abreu Casado, ya están bajo custodia Yeltsi Asdrúbal Calderón, de 24 años, y Élis Saúl Contreras Aristi, de 29. Reenas Cecaucías, del censorship. Raú 짜 Re색, delbes Occident Mibe 5 Abreu Casado, del